No he caído en la realidad, estoy todavía así, ayer ya tuve mucha ansiedad. Esto pica y se extiende, señores, y es que luego que Poncho de Nigris negara haber conocido a Serrat, una actriz y chica reality, ella se empeñó en demostrar lo contrario y lo logró. Es más, incluso reveló que entre ambos no solo hubo una bonita amistad, sino que además fueron amantes. Así como lo escuchan, Serrat se enmascaró al regio colgando pruebas de sus encuentros secretos. Lo que verán en pantalla son fragmentos de las conversaciones picantes y fotos que Poncho le había enviado. Claro está que en modo privado y con un mensajito que decía, para que empieces bien el día. Lo que es un hecho es que estas pruebas son un fuerte golpe al argumento de Poncho de Nigris. Él había afirmado que solo tenían una amistad, pero las capturas de pantalla y las conversaciones reveladas por Serrat pintan un panorama completamente diferente. Y no contenta con dejarlo en evidencia, Serrat también lanzó una bomba sobre la posible infidelidad. En entrevista con la revista TV Notas, afirmó que infidelidad también es mandar mensajitos. ¡Auch! Pero ahí no acabaron sus dardos. También nos regaló este siguiente capture, donde se puede leer cómo Poncho la invita a una reunión privada. Finalmente, la actriz también hizo algunos comentarios jugosos sobre la esposa de Poncho, Marcela Mistral, asegurando que su matrimonio podría ser una farsa, a pesar de que aparentan tener una vida perfecta. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, dijo Serrat. Y los trapitos sucios no dejan de salir al sol, pues resulta que le cuestionaron sobre si de Nigris trató de conquistarla. Y ella lanzó una nueva pista destacando. Puede ser, puede ser. Cabe mencionar que Poncho no solo tiene un matrimonio de ocho años, sino que además, fruto de su relación, procreó a tres hijos. Ponchito, Isabela y Toñito. Sus grandes amores. Parece que Poncho de Nigris ha caído en la trampa de su propio juego. Y Serrat no se quedó atrás porque ya lo ventiló. Para avisarles que nada más, la próxima semana me la tomo de vacaciones con la familia y reactivamos la gira. Lo cierto es que esta no es la única polémica que enfrenta Poncho en esta última semana, pues hace tan solo días utilizó sus redes sociales para criticar los labios de Ferca. Los labios de Ferca no sé si tenga un problema ahí, no me quiero adelantar a comentar nada, no sé si tenga un problema, una infección en el labio o algo, no sé. Tiene los labios raros, no sé, como que le cayó mal el tratamiento que le hicieron. Está cabrón, como que a lo mejor por eso cayó gorda, por pinche labios. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo el maquillista de Wendy Guevara critica a los famosos que fueron a su fiesta. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!